Estados Unidos nunca aceptará a Corea del Norte como un estado nuclear, enfatizó en un comunicado el presidente Barack Obama. El mandatario anunció además que junto a la comunidad internacional evaluará la adopción de nuevas sanciones contra ese país que este viernes dijo haber realizado con éxito su quinta prueba nuclear. Pyongyang reiteró también que ya es capaz de montar ojivas nucleares en misiles balísticos. Desde temprano los sensores sísmicos de la Organización de Prohibición Total de Pruebas Nucleares registraron una sacudida. Nuestro sistema de monitoreo global detectó un evento sospechoso en la península coreana alrededor de las 12 y 30 de la noche. En Ginebra el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry y su homólogo ruso Sergei Lavrov expresaron de inmediato su absoluto rechazo a ese tipo de actividad. Obviamente Japón y Corea del Sur particularmente están muy preocupados porque es su vecindario pero es justo decir que China, Rusia y Estados Unidos también lo están y estoy seguro de que vamos a discutir el asunto en el contexto de las Naciones Unidas. Las resoluciones del Consejo de Seguridad deben ser implementadas y divulgaremos este mensaje muy empáticamente. Alemania se unió a las expresiones de repudio y señaló que se las manifestará al embajador norcoreano. Alemania es uno de los pocos países que todavía tiene relaciones diplomáticas con el régimen de Corea del Norte. E incluso China, el más importante aliado de Corea del Norte, expresó su oposición a una presencia nuclear en esa región. Lograr la desnuclearización de la península coreana, prevenir la proliferación nuclear y salvaguardar la paz y la estabilidad en el noreste de Asia es la firme posición de China. En la capital de Corea del Norte, sin embargo, la ciudadanía se hace eco de la postura oficial. No nos preocupa ningún tipo de provocación a cargo de los enemigos. Nuestro país está preparado a todos niveles para poder utilizar las armas nucleares. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.